En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida, de Jesús. Santa María, Madre de Dios, me agarra por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comentar algunos puntos de reflexión sobre la evangelización en los medios de comunicación social. Este aporte, en primer lugar, pues para esta querida familia religiosa de las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Pero con el deseo, por supuesto, de que también le puedan servir a otras personas. Vamos a desarrollar cuatro puntos. ¿Cuál es la razón de la presencia de la Iglesia en los medios de comunicación social? En lo cual, hoy tenemos que incluir, por supuesto, las redes sociales. Es parte de esa presencia. En segundo lugar, ¿cuáles son los contenidos básicos de este modo de evangelización? El tercer punto serán los desafíos, que también incluye tentaciones, que rodean particularmente esta clase de labor. Y por último, tratamos de enfocarnos, tratamos de llegar a una meta, mirando cuál es el propósito último de todo lo que se hace en estos medios. Empezamos, pues, mirando la razón. La razón de nuestra presencia en los medios de comunicación está en el mandato mismo de Cristo. Nos dice el Señor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, hay que evangelizar a todas las naciones. Y es evidente que la presencia que dan los medios de comunicación es indispensable, podríamos decir, dentro de esa tarea. Es necesaria, no es suficiente. Este es uno de los puntos que hay que aclarar, ¿no? No es suficiente. Nada puede reemplazar la experiencia de comunidad, comunidad real. Pero para eso vamos más adelante. Entonces, la primera razón es el mandato de Cristo. Ese mandato incluye toda la creación, según la versión del capítulo 16 de San Marcos, ¿no? Proclamar el Evangelio a toda la creación. De un modo un poco romántico podríamos ver la realización de este mandato de Cristo en aquella anécdota tan conocida de San Francisco de Asís, cuando se pone a predicar a los pájaros. Es algo hermosísimo, es algo que nos conmueve. Pero digamos que hay una interpretación un poco menos romántica que tiene su interés en esto. Evangelizar toda la creación también significa que toda la creación exprese y hable del Evangelio de Cristo. Y eso incluye, por supuesto, la parte de la tecnología y todo lo que conlleva el trabajo en los medios de comunicación. Podríamos decir que cuando un micrófono está sirviendo para proclamar el Evangelio, estamos haciendo que el aluminio, el sílice, el oro y yo no sé cuántas cosas más hay en los transistores y todos estos aparatos, está al servicio de Cristo. De manera que el uso de la tecnología es también un modo de someter la creación al Señorío de Cristo. Y eso es bello, eso es grande. Entonces la razón fundamental es esa, tenemos el derecho y tenemos el deber de evangelizar. Nosotros, recordemos la expresión del Papa Juan Pablo II, Segundo, nosotros no queremos imponer, queremos proponer. El imponer ha sucedido en algunas épocas de la historia de la Iglesia. Pretender por la fuerza crear una sociedad completamente cristiana. Hoy nos damos cuenta con plena claridad, hay suficiente enseñanza del Magisterio, que por supuesto el ideal sí es una sociedad que sea cristiana completamente de Cristo, de arriba a abajo, en eso estamos de acuerdo. Pero el camino no es imponer, el camino es testimoniar, es ofrecer, es orar y es el Señor el que conquista los corazones. Entonces la razón por la que evangelizamos en los medios es el mandato de Cristo y nosotros proponemos pero no imponemos. Nosotros no podemos esperar aplausos en todas partes, no podemos esperar que el mundo nos acoja siempre con gozo, con entusiasmo. Puede que suceda en algunos sitios, pero si miramos los evangelios nos damos cuenta que el entusiasmo no es un gran criterio. Acuérdate que la gente se entusiasma y luego la gente como en una oleada le dice a Pilato crucifícalo, ¿no? O sea que nosotros no podemos fiarnos mucho de la gente. Juan capítulo 2 dice Jesús no se fiaba de la gente. Nosotros no podemos, lo que a nosotros nos mueve a evangelizar no es el aplauso de la gente, la aceptación, la acogida, eso lo vamos a ver un poco después en la parte de los desafíos. Tenemos que ser claros en eso. Nuestra razón para evangelizar no tiene que ser aquí nos están acogiendo demasiado bien. Ni la razón para retenernos de evangelizar ha de ser aquí no nos reciben muy bien. Ni una recepción demasiado positiva ha de ser la razón para quedarnos, ni una recepción demasiado negativa ha de ser la razón para evitarlo. Esas no son verdaderas razones, sobre todo por un criterio, y es que el mundo rechaza, pero igual necesita a Cristo. Y esto lo sabemos. Así que nosotros no nos vamos a fiar de la acogida, del aplauso, del entusiasmo, ni el entusiasmo en el público en general, ni el entusiasmo en las personas que colaboran con nosotros, ni nuestro propio entusiasmo. Porque también uno tiene subidas y bajadas en su propio entusiasmo. A veces cuando uno empieza a trabajar en una experiencia nueva, por ejemplo, bueno, voy a evangelizar en las veredas pobres de los campos de Colombia, y voy por allá a la última montaña, subo y bajo montañas, hasta que llego a una humilde escuelita donde se reúnen ocho personas llegadas de lejanísimos sitios. Y eso tiene su romanticismo. Bueno, esa fue mi primera mañana. Segunda mañana, sube, baja, baja y sube, sube y baja, hasta que llega a la escuelita. Pero ese día ya no fueron ocho, sino que fueron tres personas, de las cuales una viejita sorda. Bueno, bien, pero va el segundo día de evangelización. Tercer día, sube y baja, baja y sube. Llega el momento en el que después de un tiempo de ese esfuerzo, ya a uno se le acaba el romanticismo, aunque estoy evangelizando en los últimos extremos, los confines del mundo, queda ya en regiones allén de la porra. Dice uno, no, no, esto no puede ser. Esto tampoco puede ser. O sea que uno tampoco debe fiarse del entusiasmo propio. El entusiasmo en general es pésimo consejero en todo lo que tiene que ver con el evangelio. En la oración es lo mismo. En la oración es lo mismo. Decía una mamá el día que estuvo en la ordenación sacerdotal de su hijito. Decía, ¡ay, quedó vestido de santito! Decía la mamá. Entonces eso le puede pasar a uno. La primera vez que uno se pone un hábito religioso, uno puede decir, quedé realmente vestido de santo. Y uno se siente bonito, quedé bonito. Pero luego, aparecen las incomodidades del hábito y todo hábito tiene sus incomodidades. Por eso hay comunidades que tienen cuatro y cinco hábitos y no digo más. Entonces, ahí termina la parte de la razón. Las razones. Pasamos a los contenidos. ¿Cuáles son los contenidos básicos en la evangelización? Los contenidos básicos van en tres líneas, tres grandes caminos de evangelización. Uno se llama el camino de las conversiones o de la conversión. Otro es el camino de la formación y otro es el camino de la inspiración. Ese es el análisis que este servidor les propone. Los tres grandes caminos de la evangelización en los medios son conversión, formación e inspiración. Conversión es todo aquello que sirve para mostrar cómo la vida cambia, cómo Cristo hace la vida distinta, cómo Él es el Señor de gloria que transforma vidas, que hace distinta la vida de la gente. Eso tiene un impacto y de hecho es de lo más fuerte en la evangelización. Testimonios antiguos que siempre hay que estar recordando. Hay que recordar una y otra vez la conversión de San Pablo, la conversión de San Agustín, la conversión de San Francisco, de Asís. Esas conversiones hacen muchísimo bien. Esas conversiones impactan mucho. ¿Por qué? Porque son vidas humanas como mi vida y ver que otro ser humano dio un rumbo distinto a su vida cuando se encontró con Jesús tiene un impacto muy grande. Entonces, tres líneas, conversión, formación e inspiración. En la línea de la conversión, las conversiones antiguas son importantes, a veces representadas en escenificaciones. Entonces, hay series de televisión o hay películas o hay obras de teatro que presentan de una o de otra forma ese tipo de testimonios. Eso hace muchísimo bien. Esas conversiones. Las conversiones recientes tienen otra manera de impacto que muchas veces es comparable a las conversiones antiguas. Uno se da cuenta que cuando una persona de cierta popularidad, de cierto relieve empieza a tomar en serio su fe, eso impacta sobre todo en la juventud. Dos ejemplos que voy a decir por su nombre son el de este famoso actor mexicano, Berastegui. Ver que este hombre que diría uno en términos mundanos, en términos de lo que da el mundo, lo tiene todo. Lo tiene todo. el dinero, las conexiones, el porte, lo tiene todo el hombre para hacer su vida y para disfrutar su vida como quiera. Y oír a este hombre en sus testimonios de defensa de la vida humana, de lo que significa la fe para él, eso hace muchísimo bien. El caso femenino que también es muy conocido en este país es el de la modelo aquella, Amada Rosa Pérez. Su conversión ya tiene unos años, pero sigue impactando a muchas personas. El caso de ella era el de una modelo, entiendo yo. Ella era modelo, se ve pues una persona con toda esa figura, con todo ese porte, con todo lo que le puede ofrecer el mundo a una mujer que tiene éxito dentro de las pasarelas y en los maquillajes y los vestidos y ver a esta mujer propagando el Santo Rosario, igual la defensa de la vida, el valor de la familia, las conversiones son muy importantes. Hay una comunidad religiosa española que ustedes conocen seguramente, lo que se llama el Hogar de la Madre, que abrevian HM. Ellas tienen toda una serie, ellas porque son sobre todo las religiosas, hay también rama masculina, pero son sobre todo las religiosas las que llevan la parte de la comunicación y ellas tienen una colección, una serie amplia, muy buena, muy buena, de la línea de estas conversiones, se llama Cambio de Agujas, es una expresión que suena muy rara para nosotros, si ellas me escucharan una sugerencia, de hecho yo hice una pequeña serie con ellas, con estas hermanas del Hogar de la Madre, hice una serie con ellas y hicieron me parece que una buena producción, básicamente lo mío fue muy sencillo, casi en estilo monólogo y fue muy elemental, pero hicieron una producción interesante, por eso conozco de cerca el trabajo de estas religiosas, ellas tienen esa serie, ¿qué es cambio de agujas? cambio de agujas es un término que se utiliza en los trenes, cuando un tren tiene que tomar un determinado camino, hay unas palancas que cambian, eso lo llaman cambio de agujas, cambian cómo se organizan los rieles para que el tren tome en una dirección o tome en otra dirección, desde mi punto de vista es un pesar, sé que lo hicieron con la mejor intención, pero no sé si yo estoy juzgando muy duro, muy apresuradamente, en Colombia esa expresión no la entiende nadie, cambio de agujas, eso que fue, como el cambio de las agujas de la tía por las agujas de la abuela, realmente eso es a lo que suena en Bogotá y lo digo con respeto porque yo le deseo éxito a todos los que están evangelizando, pero bueno, la serie como tal es magnífica, magnífica, porque son testimonios, testimonios de cómo Dios le cambia la ruta a la gente y eso, ya se trate de la historia o ya se trate de algunos testimonios más cercanos, contemporáneos, es importante, hay que tener cuidado sin embargo en los testimonios contemporáneos porque ha habido algunos casos de personas convertidas y luego desconvertidas, así que por favor un poco de prudencia en eso o algunas veces hay personas que han tenido cambios espectaculares de un modo positivo pero luego su vida digamos que no es exactamente lo que se esperaría de una vida cristiana y como me gusta hablar las cosas abiertamente incluso si me equivoco pues pido disculpas por ejemplo para mí un caso que es muy complejo y para el cual yo pido más bien tomen distancia o sugiero eso es todo lo que tiene que ver con las supuestas apariciones o manifestaciones de la Virgen en Medjugorje ese es un caso muy muy complejo hay muchos estudios hay sacerdotes entusiasmados hasta la euforía con que mi vida cambió y hay conversiones y eso es de Dios y ese es el oasis de Europa y del mundo entero hasta otros que también he oído que dicen no se dejen convencer es solamente negocio negocio y negocio lo cierto del caso es que la vida la vida de la mayor parte de los supuestos videntes es una vida de mucho lujo es una vida de mucho dinero y es una vida de uno organizar constantemente peregrinaciones a estos sitios entonces únicamente digo esto por esta razón en esa clase de testimonios hay que asegurarse muy bien no sólo de que la nueva vida cristiana se haya afianzado en coherencia sino también que dé esperanzas de que esa nueva experiencia de vida va a permanecer y va a seguir siendo testimonio por eso los testimonios contemporáneos a veces son un poco difíciles bueno esa es la línea de conversión son tres líneas conversión formación e inspiración en la línea de formación hay mucho mucho por hacer pero la línea de formación se divide en cuatro hasta donde yo alcanzo a verlo se divide en apologética virtud doctrina y piedad apologética es el conjunto de razones y argumentos serenos que presentamos para deshacer los prejuicios para quitar mentiras y burgos en contra de la iglesia y para por consiguiente preparar el terreno para una verdadera evangelización mientras una persona esté pensando que ser católico es ser idólatra esa persona pues no se va a convertir esa persona no va a aceptar lo que dice la iglesia mientras esté convencido de eso entonces la apologética yo la miro y por supuesto no soy original en esto la apologética es limpiar el terreno quitar los prejuicios aclarar dudas deshacer mentiras derribar mitos eso es apologética la apologética es indispensable es indispensable es indispensable porque las armas de los enemigos de Cristo y de la iglesia son muy afinadas y son gente muy muy persistente en su manera de atacar a la iglesia de manera que los ateos estarán diciendo que Galileo fue quemado por la iglesia resulta que Galileo hasta donde yo sé no se quemó ni con un fósforo y la iglesia no lo mató y él murió en su casa entonces hay una gran cantidad de mentiras mentiras de la historia mentiras de la doctrina mentiras sobre la Biblia hay interpretaciones retorcidas de la Biblia la apologética es indispensable hay que plantear apologética pero apologética no es todo apologética es lo que hay que hacer bueno vamos a hacer aquí un sembrado que es lo primero limpiar el terreno hay que despejar el terreno hay que abrir los surcos eso es apologética la apologética no hay que quitarle importancia pero tampoco hay que darle demasiada importancia es uno de los contenidos que tenemos aquí apologética limpiar el terreno repito el estilo es quitar prejuicios derribar mitos presentar argumentos sacados de la historia en algunos casos sacados de la Biblia en otros casos sacados simplemente de la argumentación racional no se puede omitir la apologética pero tampoco hay que darle demasiada importancia entonces estamos en la segunda vía una vez más tres vías conversión formación inspiración en la segunda vía es estamos hablando de formación y dentro de la vía de formación esto se divide en cuatro la primera es apologética la segunda es virtud hay que enseñar a vivir en cristiano hay que enamorar del bien en ese sentido hay unos cuantos autores entre los cuales yo le tengo simpatía en lo cual soy excepcional me parece de si miro muchos hermanos religiosos pero yo le tengo particular simpatía a Monseñor José María Escriba de Balaguerra porque este hombre precisamente tuvo como una especie de obsesión en que la vida la vida de la gente la vida de su gente pensaba él la vida de los asociados de los numerarios de los supernumerarios la vida de su gente respondiera al querer de Cristo entonces lo que llamamos aquí virtud corresponde a la formación de la voluntad donde solemos fallar muchas veces los católicos y esto tiene máxima importancia queridos hermanos porque si falla la formación en la voluntad quiere decir que entonces estamos en una dicotomía o divorcio entre la fe y la vida de que sirve gente que tenga discursos muy interesantes sobre la humildad pero sean insoportables en su arrogancia de que sirve gente que tiene gran claridad sobre la excelsa virtud de la pureza pero llevan una vida sucia y así sucesivamente entonces la enseñanza de la virtud el ayudar a amar la virtud es algo realmente indispensable en la vida cristiana y poca gente lo está haciendo uno de los que entró por ese camino fue Monseñor Escribá no es el único pero tal vez es uno de los que más destaca tres de sus obras más conocidas surco forja y camino están dedicadas en un estilo como de apotegmas frases cortas consignas pasajes inspiradores están dedicados a eso lograr una buena producción que haga amar la virtud una determinada virtud es un bien inmenso que se logra hay algo para destacar en esta línea de la difusión de la virtud y es que muchas de las virtudes traen tanta luz y traen tanta belleza en la vida humana que incluso para las personas que no están plenamente convencidas de la fe la enseñanza de las verdaderas virtudes es algo que atrae recordemos que las virtudes son básicamente las tres virtudes teologales y las cuatro virtudes humanas sabiendo que las virtudes humanas y las teologales a su vez sirven como de eje y en torno a ese eje giran muchas otras las tres teologales fe, esperanza y caridad las cuatro virtudes humanas centrales o principales son la prudencia la justicia la fortaleza y la templanza entonces hablar por ejemplo de héroes hablar de heroísmo hablar de coherencia hablar de fortaleza ese tipo de narraciones que exaltan una determinada virtud es un servicio muy interesante que se presta a la iglesia e incluso a la sociedad esa es la línea de la virtud hay que hacer amar la virtud las vidas de los santos son una cantera preciosa en donde muchas veces se destacan estas virtudes así por ejemplo encontramos que en un San Martín de Porres brilla particularmente la humildad uno ve que la fortaleza brilla en los mártires uno ve que la justicia por ejemplo brilla en aquellos santos pastores como puede ser un Ambrosio de Milán como puede ser un San Carlos Borromeo como puede ser esa sabiduría ese equilibrio de un San Francisco de Sales o de un San Alfonso María de Ligorio entonces las virtudes son puertas muy interesantes y son grandes servicios además la enseñanza de la virtud alivia un poco la pesadez que a veces tiene el hecho de que muchos piensan que toda la evangelización católica es clase de religión entonces clase de religión y clase de religión y clase de religión la enseñanza de la virtud trae como una losanía trae como una frescura una novedad que es interesante en esto se requiere mucha creatividad para mostrar que es esto y por supuesto se necesita aún más creatividad si se quiere llegar a un público infantil o si se quiere llegar a un público juvenil que son siempre dos sectores de la población que nos tienen que interesar porque ahí está el futuro de la humanidad en el contexto de Adviento del último Adviento estuve viendo un programa precisamente en esta cadena de televisión EWTN un programa muy bueno dirigido a los niños ahí aparece un franciscano que no sé quién es pero me pareció muy bien hecho el programa porque quería inculcar la generosidad en los niños eso es cultivo de la virtud entonces utilizaban el tema de el tema del pesebre el niño va a nacer hay que prepararle la cama al niño entonces hay que preparar pajitas entonces cada pajita es un acto de virtud entonces por ejemplo cuando tú eres generoso ahí estás añadiendo una pajita para la cama del niño parecen cosas demasiado elementales pero eso bien hecho tiene su impacto en la población infantil es posible que gente grande vieja y resabiada como algunos pues no le encuentre sabor a eso pero como los programas tienen que ser dirigidos a distintos sectores de la población pues eso puede prestar un gran servicio es solamente un ejemplo lo mismo el tema del heroísmo el tema del heroísmo es clave es muy importante yo creo que para una muchacha que solo piensa en la próxima fiesta una muchacha que solo piensa en que como me voy a maquillar una muchacha que tiene como problema gravísimo pero terrible espantoso me salvió un granito para ese tipo de chicas superficiales vanas ver un buen programa por ejemplo sobre una Santa Juana de Arco o una Santa Hildegarda de Wingen es algo muy interesante y es algo que inspira esta mujer declarada doctora de la iglesia por el Papa Benedicto Hildegarda es muy interesante sin embargo dicho sea aquí como pequeño paréntesis tengan cuidado con la figura de Hildegarda porque tiene tantos elementos exóticos que uno fácilmente puede quedarse solo en los elementos exóticos entonces ella tenía ella ofrecía muchos remedios naturales está bien quizás algunos de esos funcionan no sabemos pero lo más interesante lo más interesante de Hildegarda probablemente no es esa cantidad de matas que yo no sé si se consiguen en nuestro país y en nuestra cultura porque ella cita una cantidad de plantas una cantidad de hierbas y entonces dice uno bueno esto al fin como será bueno en este programa vamos a preparar como se hace un emplasto no sé que tanta evangelización llegue a ser eso hay que tener cuidado con lo exótico es uno de los cuidados allí en los desafíos hay que tener cuidado con lo exótico porque lo exótico termina desviando la atención y acuérdese que severas perversiones de la fe han empezado por lo exótico por ejemplo la cábala que por supuesto es una cosa ajena y contraria a la fe empezó por lo exótico empezó por la asociación entre las letras hebreas y los números entonces de ahí viene el tema de la numerología aplicada a la biblia y ahí viene la cábala y eso empieza por lo exótico entonces Hildegarda es preciosa pero sepan si van a presentar una figura tan interesante y poliédrica procuren ustedes encontrar no simplemente lo que es raro sino lo que es principal donde está el principal mensaje de ella para mi es mucho más interesante la parte teológica de ella o su manera de apreciar lo femenino entendiendo el lugar que lo femenino tiene la iglesia ese es un valor inmenso que nos trae Hildegarda así que esto era para dar ejemplos de cómo la virtud tiene su lugar y es realmente un aporte novedoso eso aligera la programación a toda costa hay que evitar que la programación se sienta como clase de religión y clase de religión y clase de religión como les decíamos en la clase pasada la clase 7388 ahora pasaremos al tema 7389 no podemos quedarnos en eso entonces esa es la segunda vía ¿no? dijimos ¿cómo era? apologética virtud doctrina llegamos a la doctrina la doctrina es la clase de religión la doctrina es que hay que profundizar la fe la doctrina es que hay que presentar qué es lo que creemos y hay que distinguirlo cuidadosamente de lo que no creemos las dos cosas son importantes porque muchísimos católicos están plenamente tranquilos en una gran serenidad sabiendo que yo o reencarno o resucito una de las dos y duermen tranquilos duermen su noche completa usted ¿por qué duerme tan tranquilo? porque yo sé que yo o reencarno o resucito eso me lo dijo el ángel Uriel porque ya me mandaron un ángel y coincidió con el menguante la gente va confundiendo y va mezclando una cantidad de barbaridades entonces la parte doctrinal es indispensable según me pareció entenderle al Papa Benedicto la mejor manera de presentar la doctrina para quienes no tienen un interés explícito en estudiar teología que por supuesto es la gran mayoría de la gente la gran mayoría de la gente no tiene un interés explícito en estudiar teología hay muchas personas que sí y a varios de los que estamos aquí nos gusta la teología nos gusta aprender realmente sentimos aquello que dijo San Anselmo la fe que quiere entender fides cueren intelectum sentimos eso pero mucha gente no lo siente para quien no lo siente como se hace un programa doctrinal en general parece que la mejor fórmula es programas temáticos sobre asuntos polémicos o programas que de alguna manera tengan la estructura de preguntas y respuestas o sea o lo polémico o lo catequético en el sentido de preguntas y respuestas parece que esa es la mejor manera de llevar la doctrina la exposición doctrinal del profesor típico que puedo ser incluso yo primero segundo tercero en nuestra clase siete mil ochocientos noventa y tres decíamos ahora continuamos con nuestro tema siete mil ochocientos noventa y cuatro ¡ah! ¡ah! ¿me podrá? saber aligerar eso hay muchos recursos para aligerar el tema de la doctrina sin que se sienta clase de religión por ejemplo una entrevista bien hecha eso también lo hacen los del hogar de la madre y ustedes yo sé que lo han hecho una entrevista bien hecha con una determinada persona luego les dejo mi celular una entrevista ayuda aclarar una determinada duda incluso escenificar es posible temas como ese de si hay consubstanciación o transubstanciación ese es un tema muy abstracto dice uno pero se le puede dar todo un manejo visual por ejemplo el hecho de que estas palabras suenen tan extraño no necesariamente es un obstáculo a veces las palabras extrañas son las que llaman entonces imagínese usted un programa ustedes son gente que tiene una imaginación que vuela un programa donde una persona está hablando de la consubstanciación o la transubstanciación hasta que alguien le pregunta bueno pero ¿qué es eso? entonces viene una explicación hay muchas maneras de presentar las cosas pero la idea general es suele servir más suele ser mejor el estilo en este programa vamos a aclarar este punto reencarnación o resurrección lo vamos a aclarar en este programa en un instante volvemos eso es vamos a aclarar esto que la gente sienta que en este programa aprendí algo aprendí algo aclaré algo me sirve algo le puedo contar a mis amigos algo puedo ayudar a la formación en mi grupo de oración con esto que aprendí es decir hay que dar algo específico que la gente sienta que está recibiendo o si no las preguntas y respuestas pero hay que avanzar en la doctrina hay muy buenos expositores de la fe este querido obispo de San Sebastián en España Monseñor Munilla ha hecho yo no sé si ya la terminó perdón mi ignorancia una larguísima serie sobre el catecismo de la iglesia católica como material para aprender cosas es muy bueno para aprender pero claramente se necesita darle un formato diferente si se quiere que eso llegue a una audiencia mucho más amplia es un gran maestro es muy claro el hombre pero ese es un ejemplo de un contenido que requiere otro tipo de formato Monseñor Munilla se llama este obispo no me acuerdo en este instante se me escapa el primer nombre me disculpo es obispo de San Sebastián en este momento en el norte de España bueno entonces esa es la parte doctrinal hay que dar doctrina sí hay que dar doctrina ¿por qué? porque la gente tiene mucha confusión tiene mucha ignorancia no aprecia su fe se deja llevar como dice Efesios capítulo 4 por cualquier viento de doctrina téngase presente que cuando hablamos aquí de doctrina la primera doctrina la primera doctrina que hay que dar es la Biblia las buenas exposiciones bíblicas son un tesoro que de alguna manera debería servir de columna vertebral como oferta de un canal católico en ese sentido con todo el amor que yo le tengo a EWTN a Cristovisión al Hogar de la Madre a los programas que ustedes realizan yo creo que todavía nos falta mucho todavía nos falta mucho yo creo que todavía tenemos algo o mucho que aprender de lo que hacen nuestros hermanos separados la capacidad de muchos de ellos de ir exponiendo ir tomando pasajes de la Biblia y los presentando con la ventaja de que se hace una parte más doctrinal y otra parte más pastoral o más aplicada a la vida o sea que dentro de la línea doctrinal que estoy hablando aquí en los contenidos hay que tener presente la parte bíblica no se nos olvide esa parte bíblica una buena exposición una buena predicación hecha de distintas maneras con ciertos manejos es interesante muchos de los grandes difusores de la fe protestante por ejemplo en Estados Unidos tienen programas bíblicos que son de un formato tan sencillo a veces casi que solo consiste en esencia un ambón un micrófono y una persona que habla así de sencillo y con eso se defienden y con eso hacen maravillas un poquito de manejo de cámara cambiamos al público la cara de la persona la reacción frente a tal predicación frente a tal frase que dijo el predicador o sea hay un manejo de edición hay un manejo de edición muy bien hecho eso por ejemplo de presentar predicador y público eso funciona eso funciona muchos de ellos o sea a uno le da dolor porque no están en plena comunión con nosotros pero seamos humildes muchos de ellos hacen un manejo magistral de ese tema lo que es mostrar al que está hablando la reacción del público lo que sale aquí un primer plano del texto bíblico una o dos imágenes de apoyo no muchas imágenes de apoyo cuando se trata de temas bíblicos ¿por qué? la razón es esta si usted va a tener un programa institucional de tipo bíblico quiere decir que usted va a ser por lo menos unos 13 programas es el estándar de lo que llaman una temporada cuando usted hace 13 programas y empieza a poner imágenes de apoyo usted empieza a repetirse a partir del segundo o tercer programa ¿por qué? porque ¿cuáles van a ser sus imágenes de apoyo? el desierto la palmera el ámpora la palmera el desierto la palmera la bendita palmera la puerta palmera otra vez la biblia no está hecha para muchas imágenes de apoyo acuérdate que en la biblia hay primacía del sobre el ojo sobre la vista entonces no muchas imágenes de apoyo las imágenes que se necesitan son seres humanos los que están predicando los que están cantando ustedes por ejemplo yo detallaba el otro día la manera como cantan en general cantan bastante afinado felicitaciones hay bastante afinación me doy cuenta que en general las desafinadas son humildes entonces nada más hacen eso es bonito en mi pueblo eso llaman realismo mi hijito realismo pero es bonito no solo escucharlas sino es bonito también verlas ¿por qué? porque yo siento que la gran mayoría de ustedes me refiero a las hermanas por supuesto realmente entran de corazón en lo que están cantando entonces imagínate un trato de cámara bien llevado sin exhibicionismo sin farándula pero ver un corazón que está enamorado de Cristo eso lo vamos a ver aquí en el propósito ver un corazón enamorado de Cristo es muy lindo ver una persona que le canta con amor a Cristo es bello entonces se pueden hacer muchos programas sin necesidad de excesivas inversiones y programas que están colaborando desde el punto de vista doctrinal apologética virtud doctrina y piedad con la palabra piedad hemos querido incluir ¿qué? hemos querido incluir pues lo que tiene que ver con la vida de oración lo que tiene que ver con la liturgia lo que tiene que ver con las prácticas de devoción de piedad yo he visto a lo largo de los años como he ido evolucionando EWTN sobre eso para mí es un gran desafío como presentar por ejemplo un rosario no es nada fácil porque la estructura del rosario o empiezas con las imágenes de apoyo que no son tan fáciles no son tan fáciles porque la imaginería la imaginería religiosa a veces no da hay muchas imágenes que son como como tan posudas el nombre técnico que eso tiene en arte es manieristas el manierismo es como una afectación en el porte en la figura en la manera de presentarse entonces son esos sagrados corazones como una una cosa que no inspira realmente es muy difícil conseguir arte religioso bueno es muy difícil y conseguir arte religioso para los 15 misterios del rosario eso es algo muy complicado entonces claro pues siempre queda el recurso de la palmera pero no es tan fácil y sin embargo yo veo que hacen su esfuerzo y es bonito yo sigo pensando que el ideal cuando se trata de la piedad es presentar seres humanos reales eso es lo que yo tengo como idea pero eso es muy difícil ya pasarle a la práctica es muy difícil porque tú no vas a pasar siempre el mismo rosario el ideal sería un rosario bien rezado en un determinado sitio otro rosario bien rezado por otro grupo de personas en otro sitio para otro día otro rosario en otro lugar otro rosario con otras personas para mí ese sería el ideal porque el ser humano en oración es bello un rosario de niños un rosario de jóvenes un rosario de monjas un rosario en un hospital el rosario rezado con enfermos terminales con enfermos de cáncer eso sería para mí muy bello pero eso no es tan fácil de conseguir en todo caso la piedad el inculcar la oración el padre Ramón Zambrano el padre de Cristovisión a veces hace unos ejercicios extremadamente sencillos pero creo que lo hace con muy buen corazón y creo que logra cosas interesantes con esas meditaciones de la palabra que son básicamente él mismo tal vez algunas lo hayan visto él mismo bueno vamos a meditar este pasaje pongámonos en la presencia de Dios a ver hagamos silencio pidamos el Espíritu Santo allí donde estás sosiégate pide conmigo el Espíritu hagamos un momento de silencio se queda callado pareciera en lo que son los medios de comunicación pareciera la antítesis porque supuestamente en un medio de comunicación lo que vale es el bombardeo ¿no? pero cuidado para quienes están trabajando en televisión busquen por ahí entre sus curiosidades lo que se está proyectando en muchas cadenas o en varias cadenas escandinavas particularmente ese de Noruega eso tiene un nombre ese tipo de televisión no sé si lo llaman slow de espacio en inglés slow TV es algo parecido si no es esa la palabra es parecida hay programas de televisión por ejemplo que consisten en esto el recorrido de un tren pongámoslo por ejemplo aquí en Colombia vamos a presentar el tren desde Bogotá hasta Santa Marta y es una transmisión que dura 18 horas de una cámara que está presentando simplemente lo que se ve desde tal esquina de un vagón uno diría pues ¿quién va a ver eso? pues resulta que en Noruega por lo menos hay mucha gente a la que le gusta eso hay una sucesión de sonidos serenos de imágenes que resulta muy agradable es decir para hacer televisión en concreto para manejar imágenes hay que tener más de un acto de valentía y hay que romper más de un prejuicio entonces esto lo digo porque hay gente que piensa que si es televisión tiene que ser bombardeo de imágenes sale por aquí viene por acá bajó la letra subió la letra se agrandó estalló la letra está por el cielo no necesariamente no necesariamente quizás algunos programas se pueden manejar así pero yo me he dado cuenta por lo que he visto en mi propio convento donde vemos o se veía ahora hubo un problema ahí con la señal se veía mucho de Cristovisión y yo me daba cuenta que uno de los programas que le gustaba a varios religiosos allá era ese ese programa de meditación sencillísimo sencillísimo de este padre Ramón y era una cosa tan fácil de hacer pero tan profunda como eso pongámonos frente a esta palabra ¿qué me dice esta palabra? ¿quién es el Señor para mí en este momento? la BBC si ustedes ponen en internet BBC y luego la expresión traducido es cabezas hablando ¿no? talking heads talking heads cuando empezaron a hacer una serie de programas de filosofía en la BBC el pronóstico era nadie va a ver eso ¿a quién se le ocurre ver eso? son cabezas hablando talking heads nadie va a ver eso porque lo que hacían era invitar especialistas de ramas de la filosofía y hacían un programa tipo entrevista pero la decoración era no minimalista prácticamente nula y lo único que hacían las cámaras era enfocar cabezas hablando oiga y diera usted el resultado de rating que eso tuvo o sea que la gente es menos tonta y menos superficial de lo que a veces creemos y un programa bien hecho un programa bien hecho termina trayendo entonces no pensemos que la emoción es siempre el recurso no siempre y lo mismo pasa en la piedad fíjese que después de algunos pequeños cambios que hicieron si ustedes examinan la misa que se transmite en el WTN es la cosa más sencilla del mundo realmente es la misa sin ningún adorno con la gente que fue con el sermón que hubo y eso ese realismo también tiene su encanto bueno así terminamos la parte de contenidos dijimos que eran apologética virtud doctrina y piedad desafíos los desafíos obviamente son muchos muchísimos desafíos aquí tengo yo una pequeña lista de desafíos los desafíos tienen que ver básicamente con dos áreas los desafíos en cuanto a la difusión y los desafíos en cuanto a la financiación por supuesto están relacionados si no hay difusión no hay financiación si no hay financiación no hay difusión desafíos en cuanto a la difusión el lenguaje así ya no podemos decir que el desafío de la difusión es que hay que ser populares hermano tienes toda la razón disculpa gracias por la corrección me faltó la parte de inspiración la inspiración se refiere si muy oportuno gracias por la corrección la inspiración se refiere a lo que tiene que ver con la mística lo que tiene que ver con la historia de la iglesia y lo que tiene que ver propiamente con la santidad entonces la mística tiene una fuerza bastante grande hay personajes que realmente no decaen no no disminuyen es decir es tanta la riqueza humana y divina que hay en ellos que no decaen me llama la atención que en la universidad nuestra en Bogotá la universidad de Santo Tomás se hicieron una serie de charlas sobre místicos de la edad media incluyendo el maestro Eckhart y Enrique Ceuse y la gente muy interesada entonces la mística bien presentada un San Juan de la Cruz no decae no muere son cosas tan sublimes entonces un buen programa que nos acerque a la experiencia a la poesía a la vida de estos místicos imagínate un programa bien hecho por ejemplo sobre el hermano Rafael aquel famoso aquel famoso que él era de la trapa ¿no? le era trapense y es una vergüenza que tenga yo que preguntar porque Dios ha sido tan bueno conmigo que me permitió ir incluso al monasterio donde están los restos de él pero bueno esas son las debilidades y fragilidades del ser humano entonces el hermano Rafael imagínate un buen programa sobre el hermano Rafael eso inspira eso inspira a nosotros no se nos debe olvidar que la gran filósofa y santa y luego mártir Edith Stein se convirtió leyendo a una mística leyendo a santa Teresa entonces la parte de inspiración tiene que ver con eso tiene que ver con los místicos tiene que ver con la santidad pero también tiene que ver con la historia de la iglesia no necesariamente en tónica apologética ya vimos que hay que hacer anotaciones históricas en la parte apologética en lo apologético hay que hacer anotaciones históricas porque hay mucha gente que habla y habla de la inquisición y la inquisición y resulta que si tú comparas por supuesto que hubo aberraciones pero si tú comparas número de muertos por la inquisición católica y número de brujas quemadas por los protestantes en Austria en Alemania y sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos la proporción te deja asombrado hay pero muchísimos más torturados y quemados quemados vivos por la inquisición protestante que tenían básicamente una estructura de linchamiento que por la inquisición católica pero eso no lo sabe nadie entonces cuando aquí hablamos de inspiración estoy aclarando no me refiero solamente a los datos históricos que sirven para la apologética como esto de la inquisición es que la historia misma es fascinante imagínate por ejemplo un buen programa bueno hoy queremos contarles en este rincón de la historia queremos contarles cómo fue el primer concilio de la historia de la iglesia claro que si vamos a ser precisos el primer concilio sucedió en Jerusalén pero en el siglo IV comienzos del siglo IV hubo una reunión de obispos de todo el mundo fueron a un lugar a un punto que queda en la actual Turquía que se llama Nesea y se reunieron en el año 324 hoy vamos a hablar de qué fue lo que sucedió por qué tuvieron que reunirse todos esos obispos quiénes estuvieron ahí qué se estaba discutiendo aprender es bonito y eso inspira no alcanzé a entender pero bueno entonces la historia es fascinante y la historia inspira no toda fíjese lo que estoy diciendo no toda la historia hay que presentarla en tono apologético no toda la historia o sea no tenemos que hablar solo de historia para ver bueno hoy vamos a pelear en nuestro programa de hoy vamos a pelear contra una serie de desgraciados llamados los mazones si hay alguno por ahí que sepa voy a por ti no hay que pelear siempre la historia tiene su encanto junto a la historia también sabe qué otra cosa inspira la liturgia las explicaciones de la liturgia inspiran mucho tenemos un programa especial lo típico en un programa especial hoy vamos a hablar sobre la corona de adviento ¿sabes de dónde viene eso? hoy vamos a hablar sobre cómo surgió el pesebre hoy vamos a hablar sobre cuáles son las partes de la misa bien hechas las catequeses litúrgicas con amplios elementos visuales son fascinantes porque a la gente le gusta aprender en un grupo de oración que yo una comunidad que yo acompaño en Bogotá decidieron hacer una jornada especial una especie de día de retiro y todo el tema era explicar la misa vamos a hablar de qué es la misa yo dije ¿quién irá a esa clase de religión? pues se les llenó el salón es bonito es decir las cosas bien hechas en lo que tiene que ver con la liturgia con la historia incluso el derecho canónico el texto del derecho canónico es más bello de lo que pensamos pero es un reto particularmente difícil eso es lo que tiene que ver con la inspiración muchas gracias por sacarme mi desorden entonces los contenidos son conversión formación e inspiración y explicamos que dentro de formación estaba apologética virtud doctrina y piedad y dentro de inspiración está mística historia y algunos otros elementos que básicamente van dando una cultura un sabor un aroma cristiano a lo que somos y tenemos bueno ahora si pasamos a los desafíos y dijimos que los desafíos tienen que ver con la difusión y con la financiación los desafíos de la difusión básicamente consisten en que necesitamos ser populares en el mejor sentido de la palabra necesitamos llegar a muchas personas queremos que mucha gente nos conozca y que mucha gente nos quiera pero eso trae desafíos los desafíos son muchos por ejemplo la demagogia ese es un desafío es decir un peligro demagogia la demagogia es un modo incompleto de argumentación que manipula de una o de otra forma a la gente ¿por qué lo menciono aquí? porque todo hay que decirlo y en la predicación religiosa también se da demagogia hoy por hoy creo que sucede particularmente en las sectas protestantes demagogia por ejemplo es la religión de la prosperidad hermanos ustedes no se imaginan quien era yo antes yo después de que el señor me sanó de la anorexia yo era una persona que vivía en el pecado vivía en los vicios ahora el señor me ha rescatado hasta iba muy bien yo vivía en ruina claro el señor no me podía bendecir yo ya estaba en pecado yo vivía en la ruina estaba siempre endeudado ahora aquí donde me ven manejo 12 tarjetas de crédito y no estoy en ruina mi saldo no es tan rojo bravo bravo aplaude la gente eso es demagogia esta es la casa donde yo vivía en arriendo de aquí me sacaron la dueña llevó a vivir sus perros a donde yo estaba antes ahora les muestro aquí esta otra foto esta es la mansión que el señor me dio yo antes andaba en esta bicicleta observen que estaba pinchada ahora ando en este automóvil precioso que Dios me dio bravo los aplausos yo antes estaba casado con esta señora fea ahora mire lo que el señor me dio eso eso es demagogia eso es demagogia la religión de la prosperidad hay que cuidarse pero eso le gusta a la gente eso le encanta a la gente mire lo que le pasó a una hermana de la presentación que estuvo en un retiro conmigo estábamos comentando después de una de las charlas estábamos comentando donde trabajaban las distintas hermanas y esta contó que trabajaba por allá en una pequeña población del Cauca aquí en Colombia que ella trabajaba o trabajó ahí y bueno en esa presentación que estábamos haciendo cada uno tenía que decir alguna anécdota de lo que le hubiera sucedido en su lugar de trabajo cuenta esta hermana yo les tengo una anécdota figúrese que un día en la escuelita en la que yo trabajaba en el departamento del Cauca le pregunté a los niños que en qué trabajaban los papás y cada uno decía bueno mi papá trabaja cultivando la tierra el otro decía mi papá trabaja manejando un camión así empleos muy sencillos y un niño dice mi papá trabaja de paralítico ¿cómo? es que él es el paralítico cuando 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 el pastor predica él hace paralítico así tal cual milagros fingidos hasta esos extremos se llegan y la gente le gusta eso que haya milagro que haya exorcismo que haya espectáculo entonces fíjate los peligros peligros que se vuelven desafíos para nosotros la demagogia lo que ya hemos dicho varias veces el querer ¿qué? ¿cuál fue el verbo? el querer ¿qué? el querer complacer de lo que hemos mencionado antes hoy dijimos el manipular el querer complacer cuidado con el querer complacer en eso caen fácilmente con el debido respeto y amor varios de mis hermanos sacerdotes yo los he visto o muy cerca de caer o quizás han caído en eso querer complacer es algo que se le va metiendo uno en el corazón y que consiste en presentar solo aquellos aspectos del evangelio que uno sabe que van a ser bien recibidos entonces solamente voy a hablar del evangelio en aquellos pasajes de el Señor sana el Señor bendice Cristo te manifiesta su misericordia Cristo será bueno contigo tus planes saldrán adelante no te preocupes Dios apoyará tu causa ay eso lo quiero oír todo el mundo bueno y con respecto a mi adulterio ¿qué? el Señor habrá de bendecirte ¿ve? entonces eso es caer en la tentación de complacer no denunciamos el pecado por no perder popularidad cuidado con eso ese es el querer complacer dice el apóstol San Pablo llegará un tiempo en el que la gente no aguante la sana doctrina sino que busquen maestros que les complazcan les mimen el oído lo que yo quiero oír yo caminaré y caminaré y caminaré hasta que encuentre un pastor que diga exactamente lo que yo quiero oír hasta que encontré un pastor que dijo adelante con su homosexualismo así lo hizo Dios Dios lo ama así ah ese es el pastor que me gusta eso está haciendo la gente hoy nosotros no podemos caer en eso hay gente que busca el sacerdote que le diga porque así pasa también en la iglesia por eso hay que orar mucho por la iglesia hay unos padres amargados rigoristas anticuados que siguen diciendo que si uno está en segundas nupcias si uno se divorció y se volvió a casar que no puede comulgar no, no, no eso no entienden de misericordia no entienden de los nuevos tiempos del Papa Francisco yo más bien me voy donde el otro padrecito ese padrecito ese sí sabe de misericordia entonces eso que pasa con los padrecitos puede pasar también con la evangelización en los medios debemos cuidarnos de eso de dedicarnos únicamente a complacer cuidado con la trivialidad hay que tratar de ser agradables por ejemplo en el tema del humor pues hay que tratar de que haya algo de gracia de gusto al escuchar pero hay que tener cuidado porque a veces toda la predicación se vuelve solamente chiste sin contenido sin conversión entonces no tiene sentido hay que tener cuidado en la trivialidad también cuando uno se dedica a entretener yo le pido a Dios que les ilumine a ustedes en este sentido porque yo sé que la vida de ustedes requiere de un equilibrio y ustedes también necesitan diversión esparcimiento pero hay que pedirle a Dios que les dé la medida tanto en su vida comunitaria como en su labor hacia afuera de manera que el entretenimiento todos necesitamos descansar y necesitamos un poco relax y una hora feliz y todo ese tipo de cosas se necesitan pero que tengan la medida justa porque es muy fácil en este sentido es muy fácil pasarse es muy fácil trivializar otro que tengo aquí cuidado con el sincretismo el padre que le dijo a la señora aquella mire su hijo su hijo era borracho se volvió evangélico pues dele gracias a Dios eso es sincretismo eso es sincretismo hay que darle gracias a Dios de que salga de vicios pero no hay que darle gracias a Dios de que abandonó la iglesia de eso no le de gracias ahí hay trabajo por hacer entonces si uno presenta las cosas así ahí hay peligro fácilmente se cae en el sincretismo en aquellas prácticas que tienen que ver con estilos de meditación lo que revuelve oriente y occidente budismo y vida monástica cristiana eso es muy peligroso por eso ya les decía un autor que yo no recomiendo es Thomas Merton porque ese es un hombre que trae esta confusión realmente es muy poco el bien que puede salir de ahí en comparación con el muchísimo mal que se causa muchas personas que creen que eso es así y yo esto lo hablo porque lo hablo así tan abiertamente a riesgo de que mucha gente dirá que yo soy un amargado y que soy un inquisidor y resucitó otro quemada negro y gordo no señor mire le voy a contar una cosa yo fui a visitar una comunidad religiosa a darles un retiro estuve en la capilla del noviciado donde tenían una pequeña biblioteca de libros supuestamente espirituales como para cuando las novicias fueran a ese oratorio a esa capillita ahí tenían una bibliotequita para servicio de las novicias y ahí estaban una serie de obras como siempre he sido curioso con los libros me pongo a ver las obras las obras eran de Anthony de Melo de Carlos Vallés de no sé qué otros autores no sé si ya estaba este que de ninguna manera lo recomiendo Ansel Green y así esa era la biblioteca que estaba ahí me dio un pesar muy grande porque ese era el alimento o sea ahí no había un Juan Crisóstomo ahí no había un Alfonso ahí no había un José María Escrivá de Balaguer esa gente no estaba ahí solamente estaban estos autores más o menos de moda oiga dicho y hecho dos años después de esas novicias no quedaba nada se acabó se perdió esa gente y esa comunidad religiosa sigue todavía en gravísimos problemas vocacionales ¿por qué? porque en el fondo del corazón humano uno sabe lo que es verdad y lo que no es y uno sabe que si le van a vender budismo disfrazado de cristianismo pues mejor me hago budista cuando me dé la gana de ser budista cuidado con el sincretismo el sincretismo también se sucede a veces cuando en los mismos programas de televisión sobre todo esos programas que llaman de variedades entonces como pasó en Caracol y en RCN y ha pasado aquí en Colombia las grandes cadenas de televisión entonces ponían al padre Pepito y entonces el padre Pepito aparecía antes del horóscopo y después del horóscopo entonces decía el presentador ustedes se dan cuenta como lo que nos ha dicho la vidente o la psíquica o la como le llame él corresponde coincide con lo que nos dijo el padre hombre prestarse para esos juegos es un asunto que no se debe cuidado con el sensacionalismo que incluye también lo exótico no busquemos la popularidad únicamente en temas exóticos yo cordialmente les invito a que el centro de ustedes sea tan claramente Cristo y la iglesia que ustedes sean conocidos o conocidas básicamente por eso procuren que ese sea el centro que lo primero con que ustedes sean asociadas sea con el evangelio de Jesucristo hay que buscar eso a toda costa y hay un último mal que también es desafío aquí que es el problema de lo que se llama el terapismo todos son terapias terapias y terapias porque la gente hoy está buscando terapias para todo entonces a veces la religión misma se mira como una manera de mejorar mi autoestima de recuperar mi equilibrio interior pero para seguir siendo yo el señor de mi vida el objetivo de la evangelización no es que yo sea el señor de mi vida el objetivo de la evangelización es que Jesucristo hijo de Dios Padre nacido de la Virgen María divina y perfectamente presente en la Santísima Eucaristía sea el señor entonces el terapismo es reducir la religión a una serie de palabras inspiradas o de prácticas más o menos amables que mejoran ¿qué? mejoran la condición de la persona pero ella sigue siendo quien maneja su vida dentro de mis amados carismáticos ustedes saben que yo le debo muchísimo a la renovación carismática aquí me reprimo reprimo fuertemente pero yo estoy aquí bastante contenido pero yo le debo mucho a la renovación carismática yo no sería lo que soy sin la renovación carismática pero no soy ciego no soy ciego frente a algunas limitaciones de la renovación carismática y yo creo que lo mismo tiene que hacer cada uno con el origen y el camino que Dios haya utilizado para llevarlo a uno es lo mismo que el papá y la mamá yo amo a mi papá yo amo a mi mamá pero no los idolatro ¿no? entonces el camino que utilizó Dios para llevarme no es para que yo lo idolatre todo esto es para decir que el famoso tema de la sanación en la renovación carismática a veces se vuelve un terapismo entonces cuando se trata de que hay sesión de sanación se llena realmente ese auditorio bueno y ahora que estamos aquí que todos estamos sanados ¿qué vamos a hacer? pues cada uno sigue con sus propios negocios cada uno sigue con su propia vida así no es la sanación es señal de la llegada del reino de Dios y la llegada del reino de Dios es para que Cristo sea el Señor de mi vida entonces cuidado con el terapismo bueno esos son algunos ejemplos el último que quiero mencionar como desafío es cuidado con lo que podríamos llamar la extrema derecha eso también sucede en algunos medios de comunicación se va volviendo de moda que nosotros somos más ortodoxos que cualquiera sabemos tanto tenemos tan clara la doctrina que corregimos al que sea al que sea y entonces estos se aprovechan de algunos excesos o de algunas ambigüedades o de algunas palabras quizás dichas sin la suficiente prudencia por el Papa o lo que sea y a partir de ahí hacer todo el escándalo ganar popularidad comiéndose las entrañas de la iglesia es repugnante lo nuestro es servir y si tú tienes que corregir que ese caso se puede dar si tú tienes que corregir al señor arzobispo si tú tienes que corregir al Papa sigue los caminos que dice el evangelio para esa corrección pero no busques aumentar tu rating despedazando al Papa esos casos están sucediendo y debo decir abiertamente me parece miserable así no se trata la mamá esa no es manera de tratar a la iglesia así no es pero es que el Papa dijo y no ha debido decir suponiendo que usted tenga razón utilice otros canales pero la manera no es esa la manera no es burlarse de la desnudez de Noé acuérdese que cuando se presentó el caso de la ebriedad de Noé entonces hubo uno de los hijos que resultó burlándose de la pose ridícula obscena en la que quedó el Papa se burló de la desnudez del Papa eso no se hace y por eso ese fue castigo en cuanto a la financiación pues hay ciertos peligros también sobre todo un peligro que hay es lo que tiene que ver con el hecho de depender como muchas veces se depende depender de benefactores digamos no es que eso sea malo de hecho muchísimas obras en la iglesia dependen completamente de benefactores eso no es malo lo que es malo es que uno se enseguezca que uno cierre sus ojos y uno empiece a depender de tal manera de esos benefactores que su boca su capacidad comunicativa su capacidad de predicación quede amordazada ese es el peligro hay ejemplos que hemos comentado en otras oportunidades simplemente resumo aquí lo que le sucedió a aquel padre que recibía y recibía dineros de un cierto empresario para crear su emisora católica pero luego el mismo empresario entró en la política y creyó que podía utilizar la emisora como su emisora de bolsillo para su campaña política el sacerdote respectivo se da cuenta que no puede utilizar una emisora católica para hacerle propaganda a un partido político y eso jamás lo vayan a hacer ustedes pero si ese es el partido que defiende el derecho de los niños el derecho a la vida ese es el partido que defiende la familia sí sí y sí pero si tú apoyas a ese partido automáticamente te haces enemiga de todos los otros partidos en colombia y lo mismo pasó en otros países la situación es terrible a ese respecto cuando los llamados liberales que empezaron llamándose librepensadores del siglo 19 empezaron a atacar a la iglesia la iglesia encontró un aliado estratégico en el partido llamado conservador y se formó una especie de maridaje tan peligroso entre la iglesia y el partido conservador ¿por qué? ¿por qué peligroso? muchos de esos conservadores eran católicos muy convencidos pero ¿cuál es el problema? que quedó la idea de que ser católico era ser conservador en la política entonces ¿qué le pasaba a las familias liberales? que las familias de los liberales sentían que sus hijos iban a ser insultados en cualquier sermón que dijera el cura entonces en vez de atraer a los alejados cada vez oígame esta frase se alejaba más a los alejados y por eso hay sectores de Colombia donde hubo especialmente en los varones que suelen ser los más interesados en temas de poder y de política donde hubo varones que jamás pisaron una iglesia jamás y el precio que se pagó fue demasiado alto hay lugares de Colombia donde esa tradición supuestamente liberal o ultraliberal llegó al extremo de gente que decía prefiero la masonería y hay historias deprimentes sobre eso se está muriendo un famoso liberal del pueblo de no sé dónde y el sacerdote pues siente que es su deber ir a asistirlo trata de insistir por un lado o por otro hablar con la familia porque se sabe que está en gravísima condición el hombre todo rechazado finalmente el enfermo le dice le manda decir al cura váyase y déjeme morir en paz ese es el resultado de aliarse con un partido político eso no se puede hacer eso no se puede hacer entonces este cura el de la historia de la emisora se da cuenta que no puede empezar ese juego se acabó la financiación entonces es necesario que nuestros benefactores sepan que están colaborando con la evangelización amén están colaborando con la evangelización pero es necesario que entiendan que colaborar con la evangelización es entrar ellos mismos en un proceso de conversión y de formación y de inspiración según los contenidos que hemos dicho es decir que nuestros benefactores entiendan que ellos también necesitan conversión y necesitan crecimiento si no estamos haciendo eso estamos preparando un desastre lo cual nos lleva al corazón de este tema de la financiación solo hay financiación sana cuando hay comunidad creyente que avanza junta solo cuando caminamos juntos laicos religiosos sacerdotes solo cuando vamos juntos en la misma causa solo cuando no son cheques sino corazones y almas los que nos están acompañando solo así es posible una sana financiación por último propósito ¿cuál es el propósito último para resumir propósito último de esta evangelización el propósito último es amar y hacer amar a Cristo Jesús ese es el propósito último es quitar obstáculos lo que esté separando a la gente de Cristo ¿cómo podemos hacer para quitar esos obstáculos? es mostrar el atractivo y la belleza de la vida en Dios amar y hacer amar a Cristo quitar obstáculos mostrar el atractivo y la belleza de una vida en Dios todo esto se resume en la frase es manifestar la gloria de Dios un rostro lleno de paz y lleno de hermosura porque Dios lo ha hecho bello con su misericordia con su espíritu que hermoso es poder manifestar poder mostrar ese rostro y poder mostrar la gloria de Dios dice San Pablo llevamos en nuestro rostro descubierto la gloria de Cristo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio y ahora el Señor con su misericordia y al Espíritu Santo Amén